A ver, ¿qué es lo que tienes que decir? A ver, dilo. Animarse a venir los miércoles, los viernes, de seis a nueve, por favor. ¿Pero a qué? ¿Hay que venir? Hay que venir a hacer pechillos. ¿Ayudarte a hacer pechillos? Ayudarme a hacer pechillos. ¿Qué es lo que hace falta, monita? Voluntarios. ¿Para qué? Para hacer pechillos. ¿Y qué más? ¿Y tomar un cocelito? Y tomar un cocelito. ¿Vale? Vale. Bueno, pues ya lo he escuchado. Siete años, Hugo. No necesita, ¿vale? Miércoles y viernes. Esta semana que viene es miércoles y viernes, de seis a nueve, para ayudarles a hacer pechillos, ¿vale? Ya conocéis la historia de Hugo, ¿eh? Y si hay que repetirla, la repetiré, ¿vale? ¿Cuándo hay que venir? Miércoles y viernes. ¿A qué hora? De seis a nueve. ¿Y qué es lo que le vamos a tomar? Un cocelito. Un cocelito. ¿Quién invita? El hombre. ¡Hole! Bueno, pues miércoles y viernes, de la semana que viene, de seis a nueve, ¿vale? Gracias. Hagámoslo por este día. ¿Se ha cortado? Ya se ha cortado. ¿Ves que muera fácil? Ya está, ya se ha cortado. Mira, ya puedes respirar tranquilo. ¿Ha sido difícil? No. ¿Ves que me lo ha sido tan difícil? ¿Eh? Ya no, ya puedes decir lo que quieras porque ya nos está grabando. Nos vemos, pero ya nos grabamos. ¿Eh? Esto ya son cámaras ocultas. Hay las tomas falsas. ¿Eh? Adiós.